Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No Es Rosa y hoy vamos a investigar el otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que hay detrás del machismo? Claro. Sí, claro, todos tenemos sentimientos. Sí. Sí, claro. Yo creo que sí, dependiendo de la situación, digo, también tenemos nuestro corazoncito. Claro. No. Todos los hombres estuvieron de acuerdo en que los hombres lloran, salvo a este último chico quedando un poco perdido, pero bueno, debe ser un poco por la edad. Y están de acuerdo en que el machismo debería de ser una especie en extinción. Una actitud machista es no respetar a tu pareja y creer que eres superior por el solo hecho de ser hombre. Es el querer tener el control sobre alguien más, porque eso no está permitido, se supone que todos tenemos la misma dignidad, ¿no? Pues cuando es yo, yo y solo los hombres pueden tener el control. Es algo que no es equitativo entre el hombre y la mujer. Es cuando un hombre quiere estar por arriba de una mujer y no las ve como iguales. Todos somos iguales, independientemente de nuestro sexo, independientemente de lo que nos dediquemos. Todos estamos vivos, todos respiramos, todos tenemos que ser iguales. Una actitud machista yo creo que ya es más como algo que te enseñaron, ya no es algo real. O sea, es algo que te dijeron cómo tenías que ser. Tratar mal a cualquier mujer donde estés. Decidimos preguntarles qué son para ellos las actitudes machistas, para ver si ellos se dan cuenta de las cosas que hacen con esta connotación social. Creo que está súper mal porque tenemos que cada vez tener mayor equidad entre hombres y mujeres y llevar una relación pues 50-50. Que deberían de reaccionar porque, pues primero darse cuenta que las mujeres son parte importante para la vida, que sin ellas no podríamos hacer muchas cosas. Que están muy atrasados. Me choca el machito mexicano, me parece, además de tercermundista, pasado de moda, no estoy nada de acuerdo. Que debería ser una especie que esté en peligro de extinción y no los elefantes o los rinocerontes, sino la actitud machista. Además es un estereotipo muy marcado, no creo que sea real. Inclusive actualmente el macho mexicano es muy diferente. Nada más es como nos lo pintaron hace mucho tiempo. Aunque es una aberración, el hombre ya debe de cambiar y son roles injustos. Lo importante aquí, que es el mismo llamado que hacemos a todas las mujeres, es que si algo no te gusta hay que cambiarlo y hay que hacer algo por cambiarlo. Entonces cuando vemos estas actitudes que nos molestan, ¿hacemos algo? Chequen qué nos dijeron los niños. Sí, sobre todo con mis primos y con mis papás, con mis tíos y así, yo trato de cambiar mucho eso. Sí, a lo mejor en el momento no, porque para no causar más polémica o más tensión. Pero sí ya después apartando, pues sí le digo que estamos mal, ¿no? Sí, me río de ellos y los humillo frente a ellas para que dejen de hacer eso. Sí, por lo general, pues les digo que no se pasen que ni alcance su actitud. Pues yo creo que si les dices algo le estás dando energía, más bien los ignoras y cortas la energía. Sí, por supuesto, ha pasado y sí, tratamos de detenerla en ese momento. Así que chicas, igual que estos hombres, cuando encuentren algo que no les guste, díganlo, hagan algo por cambiarlo. Así como ellos les dicen a sus amigos o les echan carrilla cuando los ven siendo el típico macho mexicano, nosotras no seamos la típica macha mexicana. Yo soy Karo Zaracho, esto es La Vida No es Rosa. Compartan este video con todas las amigas que necesiten verlo y con las que no también. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!